Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Puede solventar la pandemia en los posibilidades. La pandemia en los posibilidades. ¿Qué tal hermanos Fonavistas? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Uchicón. Hoy 14 de enero del 2023. Y quiero compartirles esta noticia referente al Fonavi. Y es que el ministro de Economía, Alex Contreras, comentó que hay recursos para empezar con el pago a los fonavistas. El titular del MEF reconoció que los fonavistas son población vulnerable. Por lo que se comprometió a coordinar para que se empiece con la devolución de dinero con los recursos que ya se cuentan. Entre ellos está lo presupuestado para este año que es de 50 millones de soles. Vamos a ampliar la información que indica a continuación. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, se presentó este lunes 9 de enero ante la Comisión de Economía del Congreso de la República para presentar el plan de reactivación con Punche Perú. Congresistas de diversas bancadas le recordaron que aún no se empieza con la devolución de dinero a los exaportantes del Fonavi, habiendo dictado ya dos leyes para que esto se lleve a cabo. El ministro reconoció que se trata de una población vulnerable. La mayoría de la tercera edad que la están pasando mal, pero recordó que hay adentro del presupuesto fiscal para el 2023 es un grupo de recursos asignados de forma que se puede ir avanzando con este pago en línea con la disponibilidad presupuestaria y sin prejuicio de otras medidas que impulse el MED. En el caso del Fonavi, me han pasado información que ha habido unos temas legales. Voy a coordinar de forma que al menos se pueda realizar con lo que ya está presupuestado que son 50 millones de soles. El propio Fonavi tiene recursos de alrededor de 1.600 millones con los cuales se podrá ir atendiendo al menos los primeros pagos. Llegando a mi oficina, voy a convocar al representante de la comisión ad hoc del Fonavi, Luis Luz Uriaga, para que me informe sobre la situación actual y ver esta potencial salida, explicó. Muy bien. El congresista no agrupado, Carlos Anderson, le pidió al ministro Contreras que de una vez puedan poner en marcha la devolución del dinero ya que los miembros de la comisión ad hoc que representan al MED obstaculizan el avance con los pedidos burocráticos que constantemente plantean. La comisión ad hoc hace tres meses fue establecida, pero cada día encuentran alguna razón más para que nada suceda con relación a la ley 31.173 y 31.454, que son leyes dictadas por el Congreso y que reconocen justamente el derecho que tienen todos los fonadistas de recibir un pago lo más pronto posible. Desde el punto de vista de política económica, nada más inteligente que cumplir con un compromiso de deuda y trasladar recursos a un sector que sabemos que en su mayoría es pobre y lo más probable es que lo reciban y van a reinvertir el dinero en el circuito de la economía, sostuvo Anderson. Carlos Ceballos, congresista de la bancada, integridad y desarrollo, secundó el pedido y afirmó que es importante apresurar la devolución a los fonadistas porque no lo están pasando bien y ellos reclaman algo que es justicia, o que es justo. Entonces, como ya sabemos, es verdad que ya el día de mañana vence el plazo para poder conocer el fallo del Tribunal Constitucional, así que estaremos atentos en el transcurso de hoy y también de mañana lo que pueda indicar el Tribunal Constitucional. Así que no se preocupen que cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.